Este programa es presentado por Body Renovation. Si bien no es posible consumir bebidas alcohólicas cuando hemos iniciado una dieta, qué difícil es hacerlo si se nos presenta un cumpleaños o un after office, ¿verdad? Quédate con nosotros y descubre qué bebidas son menos perjudiciales para nuestra dieta. Bienvenidos, esto es GetUpTV. Lo primero que debemos de saber es que el alcohol posee abundantes calorías, casi 7 por cada gramo, muy cercanas a las 9 que te aportan las grasas. Sin embargo, por su composición y sobre todo su combinación, no todas las bebidas alcohólicas son iguales. Así que toma nota que hoy aprenderemos juntos aquellas que son más compatibles con nuestra dieta. Elige las bebidas puras. El vino, el champán, el whisky y el vodka aportan hasta 90 calorías por copa. Pruebalos puros o con hielo y podrás consumir hasta 2 vasos por noche. Si te decidiste por los hoteles, ten en cuenta que detrás de su agradable sabor se esconden hasta 4 veces más calorías que las bebidas puras. Por ejemplo, una piña colada o este tequila margarita puede llegar hasta las 327 calorías. Si puedes, evítalos o modera mucho su consumo. Si lo tuyo es no complicarte, siempre viene a bien una cerveza que te aportará 153 calorías en cada vaso. Ten en cuenta que el alcohol es un desinhibidor social y puede contribuir a que no te moderes a la hora de comer. Ahora que lo sabes, puedes salir a tu reunión y tomar una sabia lección. Por supuesto, si te gustó este video, compártelo con alguien como a ti le puede interesar. Y no olvides suscribirte a nuestro canal haciendo clic en este botón. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo GetUpTV. ¡Suscríbete al canal!